Durante la audiencia especial, Nahum Bravo Torres, el principal acusado del triple asesinato ocurrido el pasado 26 de marzo en el barrio Los Ángeles, decidió renunciar a su derecho de ser juzgado por un jurado de conciencia. En lugar de eso, pidió ser juzgado por un juez técnico. Esto le permitirá al acusado apelar la sentencia de ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, ya que si es juzgado por un jurado, la sentencia es inapelable. La decisión desde mi punto de vista de ir a un jurado o ante un juez técnico, en los casos que la ley lo permite, que es el caso de Nahum, porque el delito de asesinato por principio de juez natural debe ser ante un jurado, pero la ley establece que él puede renunciar, que es lo que ha pasado en este caso. Él ha dicho que está dispuesto a renunciar y que se someterá a la decisión de un juez técnico. Pero eso tiene que ver con una decisión estratégica porque, como ya le señalé, hay varias diferencias. Entonces, depende de la estrategia de la defensa técnica sobre qué es mejor, ir ante un jurado o ante un juez técnico. Cabe mencionar que por primera vez la madre de Nahum Bravo, doña Nubia Torres, acudió a la sala de audiencia y decidió romper el silencio. Me siento consternada de todo lo que ha pasado y estoy viviendo un sueño. Yo no entiendo qué pasó, porque ellos se iban muy bien. Él se desesperaba cuando tal vez aún no llegaba a la casa de él, él lo llegaba a buscar a la casa. A veces los chavales, como dicen, no sé, no buscan cómo trabajar. Yo le dije, anda a trabajar, pero parece que él no rendía en su trabajo. No sé, tenía un poco problema, parece, mentales, porque yo le venía diciendo mucho tiempo antes, yo le digo, Nahum, le digo, te voy a llevar a un médico. Entonces me decía, usted que lo va a amarrar y lo voy a llevar. La madre del procesado asegura, además, que no tiene ningún vínculo con la muerte de su exesposo, Santos Bravo, una de las víctimas del triple asesinato, desmintiendo las acusaciones en su contra hechas por familiares de los tres fallecidos. Que me lo tiene que probar él aquí, en los juzgados, porque yo nunca le he hablado de esas cosas, porque a mí siempre me ha gustado trabajar y ganarme el pan de cada día con mi sudor. Otro que también sorprendió fue Jairo José Ugarte, al admitir que participó en el asesinato de Santos Bravo, Lucía Bravo y Rosibel Murillo. Bueno, aquí vengo, pues, ante todo, y que el señor me perdone, pues, los familiares, señor juez, el fiscal, pues, y yo quiero admitir los hechos, pues, lo que pasó. Quiero admitir y le pido perdón, pues, a la comunidad, a la población, que me perdone por lo que pasó. Dígame algo, Jairo. ¿Alguien lo ha presionado para que usted quita lo dejo? No, no, para nada. Es mi decisión. La defensa del acusado espera que su declaración de culpabilidad le ayude a conseguir una condena menor. La Fiscalía solicitó al juez una pena de siete años por el delito de robo agravado y la pena máxima por el delito de asesinato. En relación al delito de asesinato, pues, lógicamente tiene su propia gravante específica de este tipo de delitos, ¿verdad? El Ministerio Público, pues, la parte, en fin, en este artículo establece que cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas, en este artículo el responsable de asesinato será penado con prisión de 20 a 30 años. En este sentido, pues, cumple la legocía y se cumple el enseñamiento. En ese sentido, pues, el Ministerio Público le solicita que se le sea impuesta la acusada a la pena de 30 años. Es por ello que finalmente le va a pedir a vuestra autoridad que establezca la pena de 20 años por el homicidio de la persona de Santos Lucio Bravo Gómez, 20 años para Lucía Leticia Bravo Murillo y Rocibel Murillo Luna. Debe tomar en cuenta también lo que establece el artículo 37 de nuestra Constitución Política, el cual establece que la pena no trasciende de la persona del condenado y no se impondrán penas o penas que aisladamente o en su conjunto duren más de 30 años. Desde ya entonces quedan citados para lectura de sentencia el próximo viernes 22 a la una de la tarde. Mientras tanto, el juicio oral y público en contra de los ahora cuatro procesados en este caso está programado para el 29 de mayo. Gualquira Chavarría, NotiVoz.